¿Y si te dijera que existe un suplemento muy barato que se usa en el gimnasio, pero que en realidad es también un potente combustible para tu cerebro? Y no, no te estoy vendiendo humo. Un estudio muy reciente de Nature en 2024 llegó para demostrarlo. Además, te hablaré también de hallazgos recientes que lo vinculan como coadyuvante en el tratamiento de la depresión. ¡Bienvenidos a Neurocultivo! ¡Empezamos! Venga, vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. A la izquierda, lo que todo el mundo piensa. Creatina igual a músculos. Y a la derecha, ese talento oculto que tiene para potenciar nuestra energía cerebral. ¡Ojo! Que su papel en los músculos es totalmente cierto y válido y está demostradísimo. De hecho, la creatina es uno de los suplementos más ampliamente estudiados para esto, y que además cuenta con uno de los perfiles de seguridad más elevados. Pero es que su función cerebral ha pasado desapercibida y podría ser más decisiva en nuestro día a día. Y es que el marketing la han casillado ahí, cuando la creatina tiene todavía más que ofrecer. Así que va siendo hora de actualizar el software mental que tenemos sobre la creatina. Y recuerda, yo no soy médico. Solo comparto y divulgo mi experiencia como biohacker, junto a la información general basada en estudios. Si decides experimentar, consulta con tu profesional de salud. Nuestro cerebro, ese 2%. Eso es lo que pesa nuestro cerebro en comparación con el resto del cuerpo. Pues esa masa ridícula del 2% se zampa así, sin despeinarse, un 20% de toda la energía que gastamos en un día. Es decir, una auténtica barbaridad. Y es que si lo ilustramos gráficamente, es un ladrillo en la cara. Ese pedazo o trozo del pastel para el cerebro es totalmente desproporcionado, lo que lo convierte en el órgano más caro de mantener de todo el cuerpo. Pero ¿cómo demonios se las arregla para gestionar una demanda de energía tan bestial? Pensemos en el cerebro como si fuera un superdeportivo eléctrico a tope de gama. Pura potencia, aceleración colosal. Pues la creatina es su estación de supercargadores. Es lo que evita que se quede sin batería en mitad de la autopista. Es el combustible universal de nuestras células, la gasolina que lo mueve todo, el ATP. El ATP es la moneda con la que se paga cada factura de energía. Cada pensamiento, cada idea, cada cálculo mental. Todo tiene un coste. Me ha dejado la novia por cotillarle el teléfono. ¿Y qué ocurre cuando le pisamos a fondo a este coche? Pues cuando nos enfrentamos a tareas exigentes o a un problema complejo, el ATP, como es normal, se dispara. Y cuando la alta demanda, ya sea mental, ya sea física, se come el ATP. Los niveles de energía caen en picado. Justo ahí, antes del colapso, entra la creatina a echarnos un cable. Funciona como una batería externa, una powerbank. Decede su energía al ATP gastado y lo recicla. Lo convierte en ATP nuevo al instante, por lo que logramos restaurar la potencia para seguir dándole caña. Pero este sistema de recarga no está funcionando a tope todo el rato. Es un mecanismo de emergencia. Se activan los momentos críticos. ¿Qué? Es imposible que resuelva este sin Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se vuelve indispensable este supercargador cerebral? Pues cuando le ponemos las cosas difíciles al cerebro. Situaciones como no haber dormido bien, enfrentarse a tareas que te exprimen mentalmente, picos de estrés agudo, incluso la falta de oxígeno, como te puede pasar en la alta montaña. En todos estos escenarios, el cerebro exige más energía de la que puede producir de forma habitual y ahí es donde entra la creatina, actuando como un generador cuando se va la luz. Estamos hablando de un auténtico combustible para el pensamiento. Tenemos que empezar a ver la creatina como algo que va mucho más allá de la sala de pesas. Y es que al final nuestro cerebro, sin ninguna duda, es la máquina más increíble y potente de nuestro cuerpo. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿estamos de verdad proporcionándole todo el combustible que necesita para rendir como es debido o lo estamos dejando con el depósito en reserva? Dicho esto, y atención, porque lo que viene ahora es una revelación científica de 2024. Viene a hablarnos de eso que hemos sentido todos alguna vez, de haber dormido como si te hubiese caído una estantería encima mientras dormías, y que al día siguiente el cerebro parezca que vaya con más retardo, algo así como una conversación con Zoom cuando tienes mala conexión. Las ideas no fluyen, las palabras se atascan, una niebla mental bien espesita. No me acuerdo de este personaje para nada, mejor vuelvo a empezar. La ciencia lo tiene muy claro. Una sola noche en blanco apaliza la capacidad cognitiva. La memoria a corto plazo, cero. Le das de comer al perro dos veces seguidas porque ni te acordabas de haberlo alimentado. Bueno, el caso es que la ciencia tenía una especie de dogma, una regla que parecía inamovible sobre cómo darle un empujón al cerebro con creatina. El consejo general era que la creatina para que llegase a hacer algo en el cerebro necesitaba semanas de carga. Se pensaba que cruzar la barrera hematoencefálica, que es una barrera que protege a nuestro cerebro de intrusos, era un proceso lastimosamente lento. Hasta ahora. Resulta que este estudio publicado en 2024 nada menos que en Scientific Reports encontró un atajo. Un poco bruto, he de decir. De repente hablamos de horas, no de semanas. Desde luego es un pedazo de salto. Al contrario de lo que podría parecer, la idea fue bastante simple. Cogieron a 15 valientes, a 15 voluntarios. Lo sé, el tamaño de la muestra es ridícula. Y los tuvieron en la friolera de 21 horas sin pegar ojo. A la mitad de los participantes les dieron una dosis alta, una megadosis de creatina. A la otra mitad, pues un placebo. Y mientras, venga a machacarlos con pruebas cognitivas superexigentes. ¿Y los resultados? ¿Qué pasó? Mirad qué bruto. El grupo que tomó placebo, pues lo esperado. Su rendimiento cognitivo fue, pues el de no haber dormido 21 horas. Una castaña, vamos. Niebla mental con toda su bruma. Pero el grupo de la creatina sí aguantó el tipo. El rendimiento estaba protegido. Casi como si hubieran echado una cabezadita. Pero esto se pone todavía mejor. En las pruebas de memoria a corto plazo, el grupo de la creatina ya no es que solo evitara la caída. Es que rindió un 10,3% mejor que el grupo placebo. No solo no empeoraron, sino que en comparación mejoraron. La velocidad de procesamiento, la velocidad a la que el cerebro piensa, se disparó. Mirad estos números. Comparados con el placebo, fueron un 29% más rápidos en tareas de lenguaje, un 16% más en lógica y un 24% más en tareas numéricas. No parece una mejora sutil, ¿verdad? Los propios investigadores, de forma cauta, lo resumen así. Una dosis alta de creatina puede revertir parcialmente el deterioro cognitivo. ¿Y esto en qué se traduce? Piensa en esto. Dejas al cerebro sin dormir, lo que crea una crisis energética brutal. Y justo en ese momento de desesperación le das una avalancha de creatina. ¿Y qué hace el cerebro? Pues parece que por pura necesidad, abre unas compuertas que normalmente estarían cerradas y se zampa todo ese combustible como loco. Quedaos con ese número. 9 horas. Esa fue la ventana de tiempo en el estudio durante la cual el efecto protector se mantuvo. ¿Y qué aplicación tendría esto en el mundo real? Pues esa noche en vela antes de un examen, la entrega de proyecto que te tiene contra las cuerdas o, yo qué sé, sobrevivir una mala noche con un bebé demasiado llorón. Pero ojo, no nos vengamos arriba. Esto no sustituye al sueño, ¿eh? Sería una tirita de alto rendimiento. Un parche. Esto no es ninguna solución a largo plazo y, por supuesto, debes conocer tu tolerancia a la creatina en dosis mucho más bajas y consultar con un profesional de salud para mayores recomendaciones. Cada cuerpo es un mundo y la respuesta individual puede variar. Pero esto no ha hecho más que empezar. ¿Y si una gran parte del puzle de la depresión no fuera solo un tema de química y además interviniera el metabolismo energético? Fijaos qué interesante. Un nuevo metaanálisis de 2025 nos abre una puerta que hasta ahora estaba un poco entreabierta. La idea de que la creatina, que todos asociamos con los músculos, podría ser la chispa que necesita un cerebro que se ha quedado, bueno, totalmente tirado. Que no se me malinterprete. La depresión es un trastorno muy complejo, severo y sujeto a una infinidad de factores. Aquí simplemente vamos a explorar con uno de los muchos pixas que componen la imagen. Vamos a desgranar qué dice la ciencia de todo esto. Primero vamos a ver la teoría. La idea de un cerebro sin energía. Después, los datos fríos. ¿Esto funciona de verdad? Luego, un efecto potenciador bastante llamativo. Finalmente, veremos también por qué parece tener un potencial especial en mujeres y las conclusiones de todo esto. ¿Y vale la pena o no? Empecemos por el principio, la teoría. La idea es muy potente y a la vez muy sencilla. ¿Y si el problema de fondo más allá de neurotransmisores es de combustible, un cerebro que se ha quedado con el depósito vacío? Al fin y al cabo, estas señales de neurotransmisión necesitan un correcto metabolismo energético para enviar sus señales. Vamos a hablar de la hipótesis de la bioenergética cerebral. Y lo que viene a decir es que un cerebro deprimido está, literalmente, en medio de una crisis energética. Le falta ATP. Recordemos, la moneda universal de energía en el cuerpo. Y es que cada pensamiento, cada conexión neuronal, todo se paga con ATP. Si no hay, la maquinaria se para. Lógico. Pensemos en dos cerebros. Uno con el metabolismo bajo mínimos, peleando por mantener sus redes neuronales estables, y otro lleno de energía, funcionando a todo trapo. Pues bien, la creatina entraría aquí como una especie de catalizador, ayudando a recargar esas reservas de ATP, a tener más energía disponible para que el cerebro pueda simplemente hacer su trabajo. Y esta frase lo clava. Es que no se puede explicar mejor. Y es que esperar que un cerebro sin energía funcione bien es absurdo. Es como pedirle a alguien que salte con una pierna rota. No es que no quiera, es que no tiene el recurso básico para hacerlo. Primero hay que arreglar el problema de base, el energético. Bueno, sí, la teoría suena de fenómenos. Pero vamos a lo que importa. ¿Qué dicen los datos? Este nuevo metaanálisis confirma esta idea tan prometedora. Y esta cifra es clave, menos 0,34. Esto, que se llama diferencia de medias estandarizada, es la cifra que resume el efecto global tras combinar 11 estudios clínicos. Y sí, lo que nos dice es que hay un efecto. Una reducción modesta, hay que ser honestos. De los síntomas depresivos. ¿Qué significa ese número en la vida real? Se traduce en una bajada de unos 2,2 puntos en la escala de Hamilton, que es una de las más usadas para medir la depresión. Así que hablamos de un cambio medible. El matiz crucial es que esos 2,2 puntos son un efecto real, sí, pero se quedan un poquito por debajo de los tres puntos, que es la barrera que se suele considerar como clínicamente importante. La conclusión es clara, la creatina por sí sola ayuda, pero no parece ser, en promedio, una solución transformadora. Pero es que la verdadera noticia está en los detalles, en cómo se usó la creatina. Como dije, en la depresión interviene una miríada de factores. ¿Y si la creatina no es el tratamiento principal? ¿Y si su verdadero papel es el de ser un ayudante, un potenciador, que necesitan los fármacos para arrancar de verdad? Y es que los datos de los subgrupos, esos sí son significativos. Cuando se mira el efecto de la creatina usada sola, es prácticamente nulo, un 0,04. Pero cuando se usa junto a antidepresivos y SRS, el efecto se dispara hasta menos 0,59. La diferencia es abismal. Esto fue comparado con grupo placebo, que únicamente usaba en tratamiento con antidepresivos. Esto sugiere que la creatina podría ser una pieza que desbloquea o amplifica la eficacia de estos fármacos. Y si rascamos un poquito más en los datos, encontramos otro patrón que se repite y que es muy llamativo. Los efectos más potentes venían de estudios hechos solo con mujeres. Sobre todo, de nuevo, cuando la creatina se usaba para potenciar un antidepresivo. Y hay un detalle estadístico que es fundamental. Un solo estudio del año 2012 tiene un peso enorme en el resultado final de todo el metanálisis. Y fue un estudio muy bien diseñado, con resultados muy buenos y centrados solo en mujeres, que impulsan la media global hacia arriba. Conclusiones de todo esto. ¿Merece la pena considerar la creatina como una herramienta para el cerebro? Si hacemos un balance, la cosa queda así. A favor. Es muy segura. Es barata. Y parece que como adyuvante es muy potente. En contra. La evidencia todavía es inicial. El efecto promedio por sí solo es modesto. Y hay mucha variabilidad entre los estudios, lo que genera incertidumbre. Así que debemos ser cautos. No tenemos una cura milagrosa aquí. Pero sí un factor que no hay que desdeñar. Dado su altísimo perfil de seguridad y su bajo coste, sí que parece una herramienta de bajo riesgo que como mínimo valdría la pena comentar con un profesional de salud. Siempre, y por supuesto, bajo supervisión médica. Para terminar este bloque, resulta interesante que si la ciencia apunta a la energía y al metabolismo celular como claves de la salud mental, quizá estemos solo al principio. Quizá la creatina, más allá de los músculos, sea uno de los primeros pasos para aprender a recargar literalmente la batería de nuestra mente. Pero bueno, ya está bien de teoría. Ahora, vamos a meternos en la parte práctica de la creatina. ¿Cómo se toma? ¿Qué hay que hacer exactamente? Vamos a cubrir tres puntos clave. La dosis. Por otro lado, veremos el único tipo de creatina que de verdad hace falta. Y por último, vamos a desmontar los mitos sobre ella. Pues venga, empecemos con la dosis. Y es que, ¿cuánta creatina es realmente efectiva? Pues mira, la ciencia es muy clara en esto. La respuesta es 5 gramos diarios de monohidrato de creatina. Es la dosis estándar con el que se consiguen los resultados. Y hasta ahora llega la típica duda. Puede que hayáis oído lo de la famosa fase de carga. Eso de tomar 20 gramos al día durante la primera semana para acumularla en nuestros depósitos de creatina hasta saturarlos. ¿Hace falta? A ver, con la fase de carga, los músculos se saturan de creatina mucho antes, en una semana más o menos. Pero, mmm, esto para el cerebro no está tan claro. Ya que una única dosis aguda aumentó la creatina total cerebral y mejoró significativamente el rendimiento cognitivo y la velocidad de procesamiento. Dicho lo cual, si optamos por hacer la fase de carga, el problema es que a veces puede sentar un poco mal al estómago. Si se opta por la dosis estándar de 5 gramos, se llega exactamente al mismo punto de saturación, solo que en vez de tardar una semana, serán unas 4 semanas. La ventaja es que suele tolerarse mucho mejor. Así que al final, es una cuestión de prioridades de la prisa que se tenga. Para los beneficios cognitivos, la ciencia todavía está investigando cuál sería la dosis perfecta. Pero el punto de partida en casi todos los estudios son esos mismos 5 gramos al día. Se puede tomar en cualquier momento del día. Aunque de forma muy anecdótica, hay quien dice que le produce insomnio. Si fuera así, obvio, no la tomes por la noche. Siguiente punto. ¿Qué tipo de creatina? Y es que, si entras en una tienda, te encuentras con un montón de botes con nombres súper raros. ¿Y cuál es la buena? Vamos a despejar el ruido. Monohidrato de creatina. Punto. Es la forma clásica, la más estudiada. La que tiene cientos de estudios que avalan su eficacia y su seguridad. Eso de hidrocloruro de creatina, etiléster... Nada. Suenan muy sofisticadas, pero la realidad es que son puro marketing. No tienen ni de lejos la evidencia científica del monohidrato. Y un pequeño apunte. Si se busca la máxima garantía de pureza, hay que fijarse en el sello CreaPure. Independientemente de la marca que uséis. Es una patente alemana que asegura una altísima calidad. Y aclarado esto, vamos a la parte divertida. A desmontar los mitos. Porque vaya tela, vaya tela las cosas que se oyen sobre la creatina. Mito número uno. El que más preocupa a la gente. A mí ya no. La creatina te deja calvo. Pues bueno, la ciencia lo tiene claro. No es rotundo. Todo este miedo viene de un único estudio, bastante pequeño, que además nunca se ha podido replicar. Así que tranquilidad. Vale. Siguiente mito. El tema del agua. Mucha gente cree que la creatina te hincha, que te pone la cara como un sharpie. ¿Y qué pasa por estar hinchado? ¿Es cierto esto? A ver, es un gran malentendido. Tiene su parte de verdad. La creatina sí que hace que se retenga agua. Pero atención, lo hace dentro de la célula muscular. Y esto es bueno, esto es fantástico. Hidrata el músculo, ayuda al rendimiento y al crecimiento. No es la típica retención de líquidos de debajo de la piel que te hace parecer hinchado. Resumiendo, 5 dosis de monohidrato de creatina al día, la fase de carga es opcional. Y la calvicie o la hinchazón no están respaldados por la ciencia actual. Ahora, ya sabes que la creatina no es solo ponerte fuerte. Puede afilar tu cerebro. Pero este beneficio dual también lo comparte el magnesio. Y a menudo se usa junto a la creatina. Te dejo el vídeo por aquí. Déjame en los comentarios si has conseguido alguna mejora cognitiva con la creatina, para que se sepa más. Y bueno, lo que sí que te pido es que si te ha gustado mi contenido me des un fuerte like, te suscribas y lo compartas. Suscríbete, a ver si deja de decirlo el pesado.